Se han ido renovando, han ido cambiando los roles, pero son los mismos protagonistas que han llevado el club hacia adelante. Así que siempre, buscándole la vuelta, haciendo cosas para los distintos sectores. Seguir alojando a los chicos en la institución, es decir, lo que remarcamos siempre es lo importante que es poder estar dentro de un club. Bueno, a ver, lo que contábamos ayer con este robo en Villavirre, lo que cuesta poder trabajar, uno decía, los chicos no pueden pagar la cuota social, tratar de generar cosas para que puedan hacer actividades, y bueno, a veces, como lo que le pasó a Villavirre, que ya robos y demás, duele ir a bronca, sobre todo por el empeño que ponen muchos de estos muchachos, que obviamente lo hacen a Don Orem. Claro, cada uno tiene esa actividad, después se dedica a los clubes, quienes puedan acercarse allí, entonces a la cancha de ferro, que hay una oficina, para poder... La avenida del Valle. La avenida del Valle para poder... La avenida del encuentro. Claro, así es, para los botines. Vamos a conocer ahora qué es Sistemas Integrales de Gestión Tandil, que funciona el 9 de julio, 173. Hablamos con Mariela Chetlo. Estamos muy contentos de hacer esta propuesta a la ciudad de Tandil. Básicamente es la realización de servicios, de gestiones, de trámites, que la gente hoy no tiene tiempo de hacer. Tenemos dos líneas, una línea que es la línea empresas, que es todas gestiones que se realizan a las empresas, como una terciarización de secretarías, podríamos decir. Y también tenemos la línea de personas físicas, que es para hacerle todo tipo de trámites. El ejemplo común que tenemos en la vida diaria son los abuelos, que a veces están enfermos, y entonces hay que hacer trámites en médicos, en obras sociales y demás. Y entonces, para eso estaríamos nosotros brindando este servicio. Mariela, ¿y cómo es la contratación? ¿Pueden ser mensuales, por única vez, por un tema puntual? Tenemos diferentes costos. Hay un costo mensual, hay un costo único por trámite, hay un costo semestral y hay un costo anual. Son costos muy accesibles, sobre todo para lo que es empresas, que reducen mucho los costos y logra mayor eficiencia. Básicamente es eso. Sobre todo en tiempo, porque uno piensa el tiempo que lleva a realizar este tipo de trámites, gestiones. El tiempo que nos lleva es muchísimo, y los organismos públicos, como podrán saber, están siempre colapsados, hay que hacer colas y demás. Y bueno, la idea es que la gente tenga mayor cantidad de tiempo y disponibilidad para dedicarse a otras cosas, que no es estar haciendo gestiones, que no es lo que a la mayoría le gusta. Y a ver, ¿el cliente se tiene que acercar al lugar? ¿Lo puede hacer vía telefónica? ¿Cómo es? El cliente se puede acercar vía telefónica al 154-6956-23 o a nuestras oficinas en 9 de julio, 173. Estamos acá en el horario de 9 de la mañana a 16 horas. Bueno, la idea también es que la gente consulte, consulte, que llamen, que pregunten. Consulten, llamen, pregunten, se les va a asesorar en todo lo que sea cuestiones de gestión y que aprovechen esta oportunidad porque realmente no hay gente que lo gestione acá en Tandil, que haga gestiones y no hacemos asesorías legales, eso lo tenemos que aclarar, o sea, enviamos a un grupo de profesionales que trabajan con nosotros y demás, pero nosotros todo lo que sea trámites lo pueden gestionar acá y se van a ahorrar tiempo, dinero y un montón de cosas. No, ya tranquilidad de hacerlo, a ver, seriedad, confianza y responsabilidad, eso se los podemos ofrecer básicamente y tienen un lugar físico donde ubicarnos, saben quiénes somos y demás. Bueno, Mariel, invitar entonces a la gente a que consulte acerca de esta nueva propuesta, el horario de atención, el lugar, digamos, la dirección. El horario de atención, lo vuelvo a reiterar, es de 9 de la mañana a 16 horas, hacemos horario corrido y la ubicación es en 9 de julio 173. Bueno, sí, qué horror que tiempo, ¿no? Vas y le das. Vas y listo. Si podés ganar, yo el trámite no es agradable. Es que el tiempo... Y si hay gente que lo hace por vos, ya está. Claro, sí, siempre digo, déjame que el tiempo lo uso como yo quiero. Claro, exactamente. No dispongas de mi tiempo. Gracias por ese servicio. A veces suena renegado lo que digo, ¿no? Bueno, pero digo, bienvenido al servicio. Sí, claro. Así es. Vamos a decir que Banco de Botines... Banco de Botines. La fotografía decía Banco de Alimentos ahí por error, pero nos hace una pregunta respecto a esto, si los botines de rugby sirven...